Hola que tal amigos de Pelota Pimienta, soy Ariadna Ibarra, me encuentro en el Estadio Sonora pues con ustedes llevándoles historias respecto a esta gran final y nos da muchísimo gusto estar con Edgar Osuna Edgar que ya habías jugado con Aranjeros de Hermosillo tiempo atrás y que estás de regreso vienes como refuerzo tomado de los Águilas de Mexicali y se te da la segunda oportunidad de seguir vistiendo colores de un equipo para llegar a la gran final, ¿cómo te sientes estar de regreso en Hermosillo? Muy contento, muy agradecido con la oficina, con Juanito, con todos los que creyeron en mí para que yo estuviera aquí pero muy contento, muy emocionado de estar aquí con muchos compañeros míos que fueron mis compañeros cuando íbamos aquí bueno ahora me toca venir de refuerzo y tratar de ayudarlos a ganar el campeonato y ya, bueno, trae el color Dices muchos compañeros míos pero también un equipo muy diferente en otra casa, ¿cómo te sientes? Así es, no, muy contento, es mi primer día aquí, no me había tocado venir con mi equipo para acá y bueno, aquí estamos, así es, mucha gente, muchos nuevos pero muchas cosas nuevas y yo creo que toca, ¿no? Yo creo que vamos a luchar bastante para ganar el campeonato Te toman y te colocan como segundo en la rotación abridora ante un equipo como Mayos de Navajoa Tú has visto pues los picheos de los diferentes equipos a lo largo de la campaña y con respecto a este Hermosillo, ¿qué podrías decir? ¿qué es lo que tú puedes aportar ya que te dan la responsabilidad del segundo encuentro? Bueno, vamos a tratar primeramente de ayudar a ganar al equipo, ¿no? Aunque vamos a intentar, vamos a tratar de dar un buen juego, darle oportunidad al equipo que haga carreras porque bueno, es un equipo que hace bastante carreras, ¿no? Pichea muy bien también Por eso yo pienso que fue el equipo más regular, más regular de los ocho yo pienso que fue el equipo más regular de todos, entonces nos enfrentamos también a un equipo bastante complicado Entonces vamos a tratar de minimizar el daño, de tratar de hacer un buen juego y darle oportunidad a mi equipo de ganar el juego, que es lo importante ¿Y cómo tratar a una ofensiva como la de Mayos que tiene a un John Webber, a lo mejor a un Luis Fonseca, a un West Bank? No, hay que, ¿qué te puedo decir? Tratar de estar tranquilos, estar calmados y ejecutando las cosas pequeñas poco a poquito No, no es esperar, no pensar en grande ni en pensar en después, simplemente tratar de ejecutar las cosas como vayan saliendo poco a poquito Con ustedes, Edgar Osuna, que estará jugando con Naranjeros de Hermosillo en esta gran final Hola, soy Edgar Osuna, Piche de Naranjeros de Hermosillo, un saludo para todos en Pelota Pimienta Gracias por ver el video